El Padre de Jesucristo El Padre de Jesucristo Y sólo lo que confía es capaz de amar Y por eso Jesucristo Él quiere quitarse De nuestro campo de visión Digamos material Pero dice Pero os enviaré otro paráclito Es decir, un espíritu defensor El espíritu de la verdad El Espíritu Santo en definitiva Que Él hará que todo lo que yo os he dicho Que todo lo que yo he hecho Suceda de verdad en medio de vosotros La primera acción que hace el Espíritu Santo en el alma Es la confianza La confianza en Dios La confianza en su provincia Que confiar no significa entender Confiar no significa razonar Confiar no significa Bueno, pues que me parezca muy bien Todo lo que Dios hace Porque hay cosas que Dios permite Por lo menos permite Que a lo mejor no me parecen tan bien Porque no las entiendo Y porque me parece Que hay mucha injusticia Que hay mucho sufrimiento Que hay mucho dolor Pero ninguna injusticia Ningún sufrimiento Ningún dolor Me tiene que llevar a desconfiar A romper mi amor por Él Ni a dudar jamás Que Él me ama Decía Santa Teresa del Niño Jesús Santa Teresa del Niño Jesús Dice que los pecados Que más ofenden a Dios No son los pecados de la lujuria Los pecados de la ira Los pecados de la codicia Dice Son los pecados de desconfianza ¿Cómo puede pensar un niño pequeño Que su papá o su mamá Le quiere hacer daño Le quiere herir? Es un insulto De una madre o un padre Decir Me quieres hacer daño Me quieres destruir Cualquier madre o padre Que le dicen eso Se sentiría roto Pero hijo mío Si te da la vida Pues nosotros igual Cuando desconfiamos de Dios Cuando decimos Pero Dios mío Es que me estás haciendo daño Es que no me quieres Es que me tienes Es como un pecado gravísimo Porque en definitiva Negamos el amor Y para eso Jesucristo Nos envía su Espíritu Santo Que bonito es que Desde ahora ya Empecemos a preparar Esta fiesta tan bonita Que es Pentecostés Es verdad que el domingo que viene Es el domingo de la ascensión del Señor Bien Y a continuación El domingo de Pentecostés Hay que aprender a confiar Hay que aprender esa ejaculatoria Que muchos aprendimos de pequeños Se ha dado corazón de Jesús En vos confío Con eso Prácticamente lo hemos dicho todo Porque repito Y termino Si no hay confianza No hay amor Y si no hay amor No hay verdadera relación con Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!